¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén super, super, mega genial. Chicos, el día de hoy vamos a ver algunas trampas de Redstone. En realidad es un mapa de Redstone Creations que bueno, que me encontré una por ahí que tiene bastantes, bastantes mapitas. Y bueno, este es uno de ellos, la verdad es uno de estos mapitas, así que se los quería mostrar la verdad para, no sé, para ver, porque yo también quiero ver y quiero asombrarme con ustedes, ¿ok? Por eso pues les quería invitar a que vean esto conmigo porque a mí me encantaría. Así que chicos, desde ya comencemos ahora. Bueno, YouTube, yo me vine para acá, pero en realidad comencé en otro lugar. Como en realidad hay muchas trampas, a ver si está fútbol. Ok, aquí hay algo puesto, ¿no? Porque me suena diferente estas cosas. A ver. ¿Qué? ¿Es un cofre o algo? No entiendo esto. A ver, capaz que por detrás. O a ver. A ver, a ver. Esto no lo he entendido muy bien. Oh, que es que hay un cofre, pero... Oh wow, un cofre sin nada. Bueno, y básicamente estas son las... Hay varias trampas, vamos a ver cuatro o cinco. Pero no sé. Pero no sé. A ver, me tengo que parar acá. Y ahí cuando me paro... ¡Ay! Ok, eso se pudo haber matado. Y hago así. Esto no es una trampa. Ok. Eh, chicos, esto no es una trampa. Perdón. Son creaciones de... Son creaciones de redstone. Por eso como que así. Eh... Es como una puerta que despeja atrás súper rápido. Y bueno, aquí está muy genial. Así que este es el mecanismo. Este es el mecanismo. Yo creo que hice cosas con redstone, así que probablemente sirva. A ver, eh... Aquí tengo que presionar acá. Bien. Y cuando pongo aquí. Ah... Ok. Eh... A ver, después esta. Tengo que poner aquí. Eh... Claro. Claro, para ir allá. Muy buena idea, amigo. Eh... Aquí hay algo cortado. Es la sombra. Creo que es la sombra. Eh... Pongo aquí. Ok. Esto no lo entiendo. Así que pasamos al siguiente. Después este... Mmm... Ok. La mayoría no los entiendo, chicos. La mayoría no los entiendo, así que... Si ustedes me explican... A ver, este es todo el método. Después aquí. Mmm... Parece un portal al Nether, ¿verdad? ¡Ah! Ok. Ok. Y... Bueno. No sé básicamente qué es lo que hace, pero bueno. Eh... Se abre en otro momento, ¿no? Esta es una puerta también. Ok. Que está bastante guay. Eh... ¿Qué más? Por aquí. Y bueno, chicos. Básicamente todo lo que hay ahí. Creo que voy... Que tengo que plantar esto. No. Eh... ¿Qué? Ok. Ok. No entiendo esto. Supone que tengo que poner... Eh... Esto acá. Y se guarda ahí. No lo sé. No lo sé. ¿Ustedes me explican? Oh, genial. Lo único que faltaba. Lo solo hice. Lo único que faltaba. Mejor me voy. De aquí. A ver. Socorro. ¿Qué hago aquí? Ok. Me voy a refugiar acá. Ok. Ya. No importa. Eh... Aquí, chicos, es como fuego. Que aquí te puedes quemar. Bueno, no te puedes quemar. Pero es como una puerta secreta. Eh... Por aquí. A ver. Oh. Oh. Esto es una muy buena idea. Esto es una muy buena idea. Como que así se llega. Pero después... Buenísima. Esta creo que es una de mis favoritas. Bien. Bien. Eh... Y bueno. Y como ya les dije. Hay cientos. Para explorar. Y millones. De millones. De millones. Eh... Por eso vivimos. A ver. Ok. Eh... Chicos, creo que vamos a dejar el video hasta acá. Bueno, YouTube. Eso fue todo el video por hoy. Espero que te haya gustado. Encantado. Y entretenido. Que para eso estamos. Y también no olviden dejar muchos likes para más Minecraft. Porque yo extrañaba Minecraft. Yo. Yo extrañaba Minecraft. Por lo menos. Y... Y bueno. Y darle like. Así esta uva. Esta de aquí. Puede... Hidratarse. Ok. Puede volver a hidratarse más. Así que bueno. Chicos. Yo me despido. Soy Erla. Y nos vemos el siguiente video. Adiós.